Bueno, ahora le comento esto que es una verdadera, de una verdadera joya que hay aquí en Tlaquiltenango, es el rollo que da nombre a un balneario precisamente, pero ¿a qué se refiere el rollo? A esta construcción, maravillosa construcción que ya tiene 477 años de haber sido construida, y ¿sabe quién la mandó a construir? Nada más y nada menos que Hernán Cortés. Fue construida en 1542 para la vigilancia de la cría de caballos finos que eran exclusivos del ejército de Cortés. Es un torreón circular de piedra con una altura cercana a los 40 metros. Es un vestigio histórico que un 15 de septiembre de 1621, según escribió el padre José Agapito Mateos Minos, le cayó un rayo y destruyó la mitad y por lo tanto quedó como está en la actualidad. La torre del rollo fue parte de los sitios de interés que el gobierno federal enlistó en los festejos de la conmemoración del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia de México. Ahí lo tiene usted. ¿Se había dado cuenta? Cuando va al balneario, cuando pasa por ahí, ha visto esta construcción? 1542. Es nada más y nada menos que la historia, la mismísima historia viva de no solamente Tlaquiltenango, sino de todo el país. Recordemos que en 1521 cae la gran Tenochtitlán y en 1542 construyen esta obra, que ahí sigue, ahí sigue ya, claro, solamente para exhibición como ornamento, ya no la ocupan, pero que le digo, vale la pena visitar, vale la pena admirar.